hola muy buenos días sean todos bienvenidos al canal de oxigen motor y una semana más estamos aquí para explicaros todos los detalles que podamos sobre las motos eléctricas y como muchos de vosotros nos habéis pedido en los comentarios hoy venimos a hablaros de la lifan e4 pero este vídeo no será una prueba dinámica en este vídeo vamos a hablar de todas las especificaciones tanto de las 50 centímetros cúbicos como de la 125 vamos a diferenciar entre las 50 centímetros cúbicos que tienen 1200 vatios de potencia y la 125 que tiene 3000 vatios de potencia ambas dos motos tienen baterías de litio greenway que pesan 12 kilos y siempre tendremos la oportunidad de poner dos baterías para tener el doble de autonomía con nuestra lifan de 50 centímetros cúbicos podríamos alcanzar una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y con nuestra lifan de 125 centímetros cúbicos podríamos alcanzar 75 kilómetros por hora gracias a su magnífico motor boss integrado en la rueda trasera y ambas dos motos vienen con el control foc field oriented control e significa que si nosotros vamos a girar a la derecha o a la izquierda cualquier cambio de sentido que vayamos a hacer con la moto la moto siempre nos va a ayudar a un lado y para otro siempre vamos a sentir esa pequeña ayuda de la moto y dentro de nuestras baterías podemos encontrar celdas lg para una mayor autonomía control y durabilidad de nuestra moto y también queremos hablaros del frenado de estas fotos ya que proporcionan una gran estabilidad y seguridad gracias a su control de frenado cbs en el que la moto sola combina ambos frenos para conseguir una mejor frenada y esto es gracias a la normativa euro 5 la moto de 50 centímetros cúbicos tiene baterías de 26 amperios y la moto de 125 tiene baterías de 30 amperios con la que conseguimos una autonomía de 70 kilómetros y de 90 kilómetros con una batería siempre hay que tener claro que se le puede añadir otra batería para tener el doble de durabilidad siempre recordar también cuando utilicéis estas motos que cuando frenáis la moto aprovecha para recargar batería así que durante vuestro viaje intentar tener periodos largos de frenado para que vuestra moto pueda ir cargando poco a poco y con ello conseguiremos un poquito más de autonomía y con todo esto conseguimos una moto que con una batería pesa 90 kilos la verdad que es una moto muy liviana y fácil de llevar en la suspensión delantera tenemos una horquilla telescópica hidráulica de 33 milímetros y aquí atrás tenemos un basculante de aleación con un amortiguador de gas doble y ambas dos motos vienen con su cuadro digital tft y con todo esto que hemos hablado concluimos con que esta moto de 50 centímetros cúbicos podría salirnos por 2.700 euros y nuestra moto lifan de 125 por 3.800 euros esperamos que el vídeo os haya sido útil que hayamos hablado de todos los detalles que necesitabais y si nos hemos dejado alguno déjalo en los comentarios y aquí nos vemos la semana que viene en el canal de oxígeno me voy a cargar baterías